Cuando alguien nos habla sobre créditos académicos tenemos diferentes reacciones. Ya me voy a graduar. Eso todavía hay tiempo. En fin, solo sé tres cosas. Uno, los créditos sí son obligatorios para graduarse. Dos, este requisito no tiene por qué ser una pesadilla. Y tres, en serio, no es por nada. Quizá esta es una oportunidad para hacer lo que más nos gusta. La cosa es muy sencilla. Hay tres tipos de créditos. Los créditos operativos los puedes hacer con actividades de bienestar universitario. Como ir al gimnasio, jugar microfútbol, pintar, bailar, ir a técnica vocal. Ese lugar está aquí. En fin, opciones es lo que hay. También puedes dar tus primeros pasos como investigador haciendo parte de los semilleros de investigación. Y los créditos de informática se completan a través de los diferentes cursos dictados por CompuClub. Cursos de Excel, Photoshop por PowerPoint. Yo todavía no he terminado mis créditos, pero sí conozco a alguien que los completó con los créditos de emprendimiento. Le escribí al chat. Para que nos explicara cómo fue que lo hizo y miren el video que nos mandó. Hola, Angie. Sí, estos créditos de emprendimiento son una estrategia muy sencilla para que le cuentes a todos tus amigos. No solamente los de Bogotá, sino también los estudiantes de presencial de Medellín. Y que no sufran cuando vayan a terminar su carrera. Lo único que deben hacer ustedes es entrar a poli.edu.co y slash emprendimiento. Y lo único que tienen que hacer es desarrollar las actividades que se indican allí. Hacer un comentario de esa actividad. Dar una calificación de 1 a 5 y enviar. Chao. Importante. Esto es importante. Realmente es muy importante. Recuerda que un crédito son 16 horas. Si estudias una carrera profesional, debes tener 13. Y si estás haciendo una tecnología, debes tener 7 créditos. Un consejo. Intenta hacer al menos 2 créditos por semestre. Así cuando llegue el día de tu grado estarás tranquilo y con tus créditos al día. Cuéntanos cómo has logrado tus créditos y si quieres darnos más consejos, coméntalos aquí. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Nos vemos en una próxima ocasión.